¿No sabes cómo hacer que tu personaje favorito sea más poderoso? ¿Cansado de guías que no te hacen mejorar en el juego? ¿Buscas una opción distinta y solo encuentras lo mismo una y otra vez? No busques más. Menuda introducción. Como youtuber no sé, pero como actor soy una pedazo de mierda. Si aún seguís viendo el vídeo, muchas gracias. Hoy voy a hablar de Zongli. Zongli, ¿quién es Zongli? ¿Qué hace Zongli? ¿Qué estadísticas tiene Zongli? Vamos a hablar de todo eso. Las estadísticas de Zongli. Zongli es un personaje con mucha vida. Tiene muchísima vida. Creo que es el personaje del juego, creo que con más vida. En cuanto al ataque, no está mal. No está nada mal. Tiene 80 puntos menos que Diluc. Diluc creo que llega a 350 y es el que más tiene en todo el juego. Y luego la subestad. ¿Qué es la subestad? Todos los personajes tienen una subestad que suben a la medida que los subes de nivel y los asciendes. En el caso de Zongli es el daño de Geo. Lo cual es cojonulo. Pasamos a lo que hace. ¿Qué hace Zongli? Los ataques básicos. Zongli utiliza lanza. Es el segundo personaje en todo el juego con lanza. El único que tenemos por ahora es Xianglin. Xianglin es un personaje que tiene unos ataques básicos bastante decentes. Zongli anda parecido. Un poco menos que Xianglin incluso. Lo cual es un poco catastrófico. Su primer talento. Su habilidad elemental. No sabemos exactamente lo que hace. Se sabe que saca una construcción Geo. Y que esa construcción Geo hace una especie de resonancia con otros elementos Geo. No sé qué es eso. No se sabe tampoco si esa habilidad desata partículas elementales para que recargue la habilidad final. Pero lo que sí sabemos es que han nerfeado la segunda parte de esta habilidad. Y es que si mantienes pulsado la habilidad. Lo que se supone que debería hacer es destruir las construcciones Geo y hacer daño en función a estas. Y ya no lo hace. Lo que sí sigue manteniéndose el escudo que se pone al mantener pulsado. Lo que diría yo de este talento es que es ligeramente mejor que el Traveler en el peor caso. La habilidad elemental. Esto me parece que es la clave de Zongli. La han nerfeado y la han bufado. ¿Qué quiero decir con esto? La habilidad elemental lanza un meteorito sobre los enemigos. Los enemigos a los que golpea el meteorito quedarán petrificados. Eso sigue siendo igual. Lo que pasa es que antes esos enemigos petrificados veían su resistencia física y Geo reducida. Zongli hace daño físico y hace daño Geo. Entonces era algo muy bestia. Y lo han quitado. ¿La han nerfeado del todo? Quizás sí y quizás no. Supuestamente han cambiado la habilidad. Y ahora petrificar produce otro tipo de estado. Vamos a llamarlo el estado Geo. Que consiste en que los escudos de los enemigos afectados pasan a ser Geo. Por ejemplo te estabas pegando con un enemigo con un escudo de Piro o de Crío o de Hidro. Te da igual. Y si tu equipo contiene un personaje con una Claymore. Personajes que hacen mucha sobrecarga. O un personaje con un buen DPS y que pegue con Geo. Les van a hacer mucho más daño y les van a romper los escudos. De ser esto cierto. Esta habilidad lo convierte automáticamente en un support como Pogo muy bueno. Porque es bastante útil para sobre todo ciertas partes del abismo y ciertos fatuis que son bastante problemáticos. Llegamos a sus pasivas. Su primera pasiva básicamente lo que hace es que cuando el escudo que pone Zongli recibe daño aumenta la resistencia del escudo. No estoy muy seguro de si esta fuerza pasará entre personajes. Lo cual es un poco deprimente. Y por otro lado la otra que la ha mejorado es que el daño antes era aumentaba un 20% del total de la vida de Zongli y ahora es un 33%. Es decir, si tu Zongli tiene 18.000 de vida va a hacer 6.000 de daño extra. Y por último las constelaciones. Vamos a ignorar la constelación 3 y 5 que son los aumentos de 3 niveles de la habilidad elemental y la habilidad final. Constelación 1. Puedes poner dos construcciones de Geo con la habilidad elemental. Básicamente lo que hace esto es duplicar los efectos de la habilidad elemental pero seguimos desconociendo exactamente como funciona. La segunda constelación de Zongli es bastante mala. Lo que hace básicamente cuando uses la habilidad final de Zongli antes el meteorito pone a los personajes cerca del meteorito un escudo. Si estás en cooperativo el resto del equipo, de los personajes, de los jugadores con los que estés recibirán el escudo también. Pero en contenido solitario no tiene ningún sentido esta habilidad. La sexta constelación y sé que me salto la cuarta. La segunda constelación consiste en que básicamente cuando el escudo que Zongli pone recibe daño, el personaje activo que no tiene por qué ser Zongli en resumen se curará un 8% de su vida. Lo cual está muy bien y le da una dimensión más a Zongli como un personaje defensivo y a la vez support. Puedes actuar como tu healer y a la vez ser tu pseudo-venti. Entonces es una constelación bastante buena. Pero claro, es la sexta. Plantear esa dimensión para jugar a Zongli requiere tener 6 constelaciones y eso no lo va a conseguir cualquiera. Y por último, la cuarta constelación aumenta el área del meteorito un 20% y su duración 2 segundos. ¿Qué significa esto? Pues básicamente que los enemigos estarán a la mitad del tiempo petrificados si construyes bien tu equipo y consigues que Zongli sea capaz de tirar su habilidad final constantemente. Pasamos ya a hablar de los posibles modos en los que se puede jugar Zongli. Empecemos hablando por el modo hacer daño, el modo de DPS principal. Esta lanza, la pica luna creciente, es a día de hoy la mejor lanza para llevar a Xiangling, que es la otra usuaria de lanza y probablemente sea la mejor opción para Zongli. El problema que tiene esta lanza es que la habilidad no es fácil de activar realmente. ¿Por qué? Porque tienes que recoger una partícula u orbe elemental y no sabemos si la habilidad elemental de Zongli la se generará. ¿Cómo lo podemos solventar muy fácilmente? Tenemos dos opciones que se llaman Shinkyu y Fizzle. Fizzle debería estar en constelación 6 para que sea un poco más rápido. ¿Por qué? Tanto Shinkyu, a pelo, como Fizzle en constelación 6, tanto las espadas de Shinkyu como el cuervo de Fizzle atacarán a la vez que ataca el personaje activo. Un personaje con lanza es el personaje más rápido pega del juego. Entonces hará que las espadas de Shinkyu y el cuervo de Fizzle ataquen muy rápido también. Y generarán estas partículas u orbes elementales que harán que esta lanza aumente su daño. Otras opciones de lanza serían la lanza nueva que va a salir junto a Zongli. Va a salir también un banner de equipos en el cual habrá una nueva lanza que es exactamente igual que el orbe que hay en este banner actual. Y por último el resto de lanzas que podríais equiparle ya serían funcional a lo mejor que tengáis simplemente. En cuanto a los artefactos, aquí veis a Amber portando una de las opciones que yo diría que son mejores para Zongli. El primer conjunto nos da igual, 35% de eficiencia de los escudos nos da completamente igual. Lo que nos importa es el conjunto de 4 piezas que se gana un 40% de daño adicional ataque normal y cargado mientras estés bajo la protección de un escudo. Esto entra en conjunción con la habilidad de Zongli a poner escudos. Podría entrar en conjunción con la lanza que aumenta el daño si llevas escudo. Y podrías incluso hacer un equipo alrededor de esto. ¿Cómo harías esto? Pues con personajes como Noel, o como Diona, o como Xinjiang. Otra opción sería, como veis aquí en Inwan, el conjunto del gladiador. El conjunto de 2 piezas del gladiador es más útil que el de los escudos, aumenta un 18% el ataque. El conjunto de 4 piezas del gladiador aumenta un 35% el ataque normal si usan espada, mandoble o lanza. ¿Por qué creo que es peor? Porque probablemente 18% de ataque sea menos que un 5% de daño de los ataques normales. ¿Por qué puede no ser una opción peor? Porque depende de cómo sea de útil la habilidad elemental y la habilidad final, ese daño sí que aumenta con el 18% de ataque. Y en cuanto a estadísticas de los artefactos, pues es muy fácil realmente. Es como cualquier otro personaje DPS principal. En el reloj, aquí iría porcentaje de ataque. En la copa, aquí iría daño físico. Y en la corona, iría o prolea de crítico o daño crítico. Y en cuanto a la subestad, pues muy fácil también. El orden de prioridades sería el crítico, tanto prolea como daño. El porcentaje de ataque, el porcentaje de vida y la recarga de energía. En cuanto a los personajes que podrían acompañar a Zongli, como ya he dicho antes, estarían Diona, Noel y Xinjiang como opciones para ese equipo con escudos. Si Noel no es la opción elegida, tened en cuenta que tenéis que poner otro personaje de Geo, ya sea el Traveler o ya sea Ningguan. ¿Por qué es importante esto? Porque el bono por llevar dos personajes de Geo en el equipo consiste en realizar más daño cuando tenéis los escudos puestos. Mi elección personal es Ningguan. Porque no creo que Zongli tenga suficiente daño. Si tuviese Zongli suficiente daño para ser un DPS muy constante, entonces sí elegiría el Traveler. Por último, Superconductor es obligatorio si tu DPS principal va a hacer daño físico. ¿Por qué es obligatorio? Porque Superconductor reduce la resistencia física del enemigo. Lo cual implica que deberíamos prácticamente seguro llevar a Fissel y a Diona. Quedando un hueco más que sería o el Traveler o Ningguan. El equipo está muy apretado y es probablemente muy poco consistente a la hora de hacer daño. Es una de las opciones de Zongli sin lugar a dudas, pero no es la que personalmente más me gusta. Pasamos a la segunda opción, que sería un DPS principal o secundario de Geo. Un DPS principal es el que va a utilizar su ataque normal mucho, así que probablemente la lanza de la que estábamos hablando antes sea la mejor. Pero si lo lleváis como DPS secundario, sí que habría que valorar otras lanzas porque no hará tantos ataques normales o quizá ninguno incluso. ¿Qué sets serían útiles? Pues como veis primero aquí pongo esta opción que es el set de Ritual Antiguo de la Nobleza. Nos interesa por los dos conjuntos este set. No recomendaría llevar los cuatro conjuntos si en vuestro equipo ya tenéis por ejemplo un Bennett que ya lleve los cuatro conjuntos de este set porque no pueden acumularse. Entonces ¿qué podríamos hacer si no? Llevar dos de este conjunto y dos de este conjunto que aumenta el daño de Geo un 15%. El Petra Arcaica sí que podría llevarse también el conjunto de cuatro piezas. Pero depende de cómo sea capaz Zongli de realizar cristalizaciones elementales y cómo seas capaz de realizar cristalizaciones elementales del elemento que te interese. ¿Qué querríamos entonces buscar en las estadísticas de los artefactos? Pues empezando por el reloj querríamos aquí dos opciones. Podríamos querer ataque o recarga de energía. ¿En qué caso podemos querer recarga de energía? En el caso en el que sea un DPS secundario y solo salga prácticamente a utilizar su habilidad final. ¿Qué habilidad querríamos en la copa? Yo a este equipo la única opción que le veo viable es que la habilidad elemental de Zongli sea muy buena. Si no directamente descartaría toda esta parte del vídeo. Aquí sin lugar a dudas aunque Zongli sea el DPS principal y utilice muchos ataques normales sí que elegiremos daño de Geo por delante del daño físico. Y por último en la corona elegiremos sin lugar a dudas role de crítico o daño crítico. En cuanto a las subestats crítico luego sería ataque, luego sería vida y luego recarga. Compañeros de equipo para esto necesitaremos dos Geos. Así que el Traveler o Ningguan son las dos opciones. En este caso Noel no es una opción. ¿Por qué? Porque no queremos a estos personajes solo por el bono de Geo. Los queremos porque ponen construcciones y la habilidad elemental de Zongli hace resonancia con ellas. Posiblemente el Traveler sea mejor porque pone dos construcciones cuando Ningguan solo pone una. En cambio yendo al revés, llevando a Zongli de DPS secundario sí que preferiremos a Ningguan porque sea nuestro DPS principal Ningguan. Pero en definitiva este conjunto tampoco me apasiona aunque ojalá sea bueno porque la verdad que sí que me gusta ese estilo de juego de usar construcciones y luego hacer daño con ellas. Me parece un estilo de juego distinto, me parece algo refrescante, me parece algo que ojalá en algún momento sea una opción viable dentro del juego. Pasamos a la última opción para Zongli que la iba a dividir en dos pero ahora a última hora he decidido no hacerlo porque creo que es la misma opción con distintos caminos. ¿Vale? Estáis viendo en pantalla que tengo otra lanza que es la lanza de Favonius. Por ejemplo uno de los mayores clásicos de este juego es el arco de Favonius, llevarlo equipado en 20. Buscando una opción de apoyo en Zongli querremos recargar cuanto antes su habilidad final. Si es cierto lo de que convierte escudos en Geo podemos hacer un equipo alrededor de esto perfectamente. Un escudo Geo lo rompe un mandoble o lo rompe hacer sobrecarga o lo rompen ataques Geo. Que me vaya a pegar con Fatui si hay varios, hay uno Electro, hay otro Hydro, hay otro Pyro, tengo que dar un personaje de cada para quitar los escudos. Pero es que Zongli eso te lo puede resumir todo si esto es cierto. Dicho esto vamos a hablar ya de cómo construir a este Zongli ¿vale? Había dicho que había dos caminos ¿no? El camino 1 es ser un support muy defensivo o ser un support muy ofensivo. Dichas estas dos opciones cuando son los dos mejores sets volvemos a lo mismo. Petra Arcaica, 4 o 2 Petra Arcaica y 2 del Conjunto de Nobleza o 4 de Nobleza. ¿Qué estadísticas buscamos? Las opciones para el reloj son 3. Realmente son 2 pero no lo sabemos. En la opción defensiva es recarga de energía sin lugar a dudas. En la opción ofensiva no sé si recarga de energía va a ser mejor que o vida o ataque. Porque la habilidad definitiva escala con la vida. Recordáis lo del 33% del daño ¿no? En segundo lugar la copa. En el caso del defensivo puede no ser daño, puede ser vida. Pero en la versión ofensiva sin lugar a dudas va a volver a ser daño de Geo. Por último en la corona la versión defensiva volveríamos otra vez a vida. Pero sí que habría lugar poder ponerle la probabilidad de crítico. Con la lanza de Favonius cuando haces críticos te da energía. En la opción ofensiva es probabilidad de crítico. En cuanto a las subestats pues obviamente habría diferencias entre uno y otro ¿no? En la opción defensiva serían los mejores subestats vida, recarga de energía y la probabilidad de crítico. Y en la opción más ofensiva sería la probabilidad de crítico, el daño crítico, la vida o el ataque. La recarga elemental no la dejaría de lado nunca porque es importante para este tipo de personajes que salen a hacer básicamente su habilidad definitiva y luego vuelven a irse. Por último, para acabar con esta opción de personaje de apoyo de Zongli, diré que es posiblemente la mejor opción para apoyar a Xinjiang, personaje del que hablaré próximamente en otro vídeo. Zongli es un personaje que a mí personalmente me gusta mucho. Yo pongo este vídeo para hacer una guía orientativa de lo que podrá ser, pero no de lo que va a ser. Insisto mucho en la habilidad, en cómo funcionan las habilidades elementales y definitivas, porque es muy importante. Y nada más, como ya llevo diciendo lo largo del vídeo, en el siguiente analizaré a Xinjiang, que me parece el mejor personaje del juego en el ámbito físico. Si quieres un DPS físico, si quieres un support físico, Xinjiang es muy polivalente y yo creo que es, para un equipo, pasado un daño físico, sin lugar a dudas, el mejor personaje del juego. Y nada más, nos vemos en el siguiente.